Yo no sé quién va a ganar esta partida, lo vamos a ver inmediatamente a continuación El partido que ya comienza la estrella azul Que evidentemente nadie se atreve a recogerlo La visión que quedaba por momentos perfectamente activada Y fíjate lo que puede ver el Grom Qué locura, ahora sí que ya se acaba el efecto La rosa en línea izquierda, madre mía lo que se puede venir Ahí está Maru, empieza a conectar los primeros básicos Melty que termina cayendo Maru que hace lo propio 2 vs 2 Y de momento la ventaja es favorable al conjunto de rival Pues ahí está la ventaja, la tiene el equipo de Rival Esports Obviamente están optando por la ventaja que tienen Visión y control del mapa Mientras tanto el equipo de Totem no estoy entendiendo muy bien qué pasa Y se acerca Kauz y no le importa nada Perfecto lo de la rosa, también lo del Doug El Totem es una chaladura Neal, porque es que les ves tío Mira, 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 va, entra, sale Termina reventando 5 a 3, perfecto Tres, perfecto, ventaja para Repli Totem Pues efectivamente Repli Totem que se pone por delante Y estamos viendo el gadget de la rentización por parte de la rosa Para intentar evitar que Repli Totem avance muchas posiciones Pero cuidado porque le va a pillar uno para uno sin camiseta Con counter directo, 240 de salud Y finalmente quien termina cayendo es Mauri Ojo con Doug, brinca con todo Janet Tienen visión absoluta de la mapa Visión, pero visión absoluta de todo en la mapa Shelly que intentaba colarse, tiene la hipercarga La ventaja que sigue siendo para el equipo de Repli Totem El Grom no tiene gadget No Entonces yo creo que ahí es un error por parte de Rival Esport Porque ahora mismo, ¿qué vas a hacer? Ahí ya reventaron ¿Qué vas a hacer? Ojo, ojo, ojo que quieren, ojo que van, ojo que presionan Mahoru que tiene la hipercarga ¡Va a reventar! ¡Va a reventar! ¡Va a reventar! ¡Va a reventar! Revienta con todo, pega, saca daño Y también saca la victoria Falta de 5 segundos El equipo de Repli Totem se pone en ventaja, Espio Pues efectivamente ventaja por parte de Repli Totem Con una composición que todavía no doy crédito De lo que están viendo mis ojos Se les puso de cara, poniéndose por delante en el marcador Se quedaba la línea rota justo en el momento que la serie tenía hipercarga Y les estabas viendo cruzar y los pobrecitos Sí Madre mía la que les ha caído Nada que hacer, nada que hacer para el equipo de Rival Esports Que optan por revisión Del otro lado la composición está más cochinona Sí, yo creo que ha funcionado un poquito peor Y sobre todo yo creo que la gestión de los gadgets de Gron Tiene que ser mucho más efectiva Es decir, no puedes llegar al final del gameplay sin gadgets Claro Es imposible que eso te ocurre porque entonces estás perdido Y ahora mira Kaos, y ahora mira Kaos Y el partido que estaba favorable para ellos Pero está favorable para Rival Esports 4-4 Empatado en absolutamente todo Pero la estrella azul la tienen ellos Pues efectivamente estrella azul por parte de Rival Esports Vamos a ver ahora cómo va a encontrar la mecánica de Repli Totem Y fíjate de nuevo Gadget por parte de Gron Yo no sé si sale rentable ponérsele tan pronto En cualquier caso, fíjate Maru rompiendo ahí en esa línea izquierda Puede terminar cayendo y finalmente lo hace Cuidado con Papa Kaos que también se lo lleva por delante Pero le sigue saliendo Uy, le sigue saliendo redituable al equipo de Reaple Sí, muy bien ahí la Super por parte de Kaos Para no eliminarse Entra con todo el emo perfecto Lo que hace Diosito Santo Que está pasando 9-8 Ventaja para el equipo de Rival 11-8 Spiuk Diosito Santo La cosa que se está tornando fea Y el problema es cómo haces ahora la entrada Para intentar arrebatarle la kill que necesitas Porque lo vas a tener que hacer a saco Paco Mira que Maru tiene la hipercarga Yo creo que necesita cargar la Super también Mauri se ha conseguido colar el Gadget del Gron Que ahora sí que está haciendo una buena gestión De lo que yo creo que tiene que ser ese Gadget Y 20 segundos para la finalización de la partida Últimos 20 segunditos Kaos que quiere la Janet en el aire Ojito con a Shelly También el Egrom se está acabando Hipercarga No sé si perfecta o no Todos en la esquina El Gadget Kaos que se mete 9 segundos a Mauri Ay Diosito Santo ¿Quién se mete el 2 con todo? ¡Viva por favor! ¡Victoria por el equipo de Rival Esports! Empata en el partido ¡1 a 1! Pues victoria para Rival Esports Para empatar el resultado Había como 3 Brawler con menos de 300 de salud Me recuerda a mí cuando iba a comprar de pequeño Y no tenía ni un penique Sí, 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 sí Se quedaron ahí Uno en el aire, otro en la esquina Otro en otros lados Y el partido está empatado El equipo de Rival Esports Que lo está haciendo bien El marcador global también está empatado Y este tercer set es importantísimo ¡Ojo tú! Que se puede terminar cayendo por favor En esa línea derecha Dos jugadores sin vida Ay Papakaos Que no ha sabido leerlo perfectamente La ubicación que tampoco era la correcta Y se pone Rival Esports por delante En el marcador 0-5 ¡Hala! 0-5 ¡Qué duro! 0-5 Es que se han quedado dos sin vida No está teniendo suerte Replitoten Que se les está quedando Los Brawler A un pequeñito cambio de balance No pueden detener La ventaja en este inicio La Maru Y a esto que le resta La Maru Ahí tiene el gadget Ahí tiene el control Ojito que vuela Ojito que va Shu que quiere Maru que está a punto de ser eliminado Kaos que pone Kaos que cura Perfecto lo de Kaos Oporteando Pero súper bien Ahí a Maru Se mete Kaos Se lleva al primero Ojo que puede llevarse al segundo La ventaja que ya la tienen Y se escapan Y vámonos todos Que hay que curarse Otro Brawler Que se ha quedado casi sin vida Sí No están teniendo suerte El conjunto de Replitoten Si no podrían haber hecho muchísimas más kills Pero ahorita La suerte La suerte La suerte La suerte Vemos de qué lado Se inclina Bombota Perfecta Nos vemos en un rato 10 a 6 El partido Y nos vamos para atrás Y nos echamos a correr Y empezamos a guardar la ventaja 34 segundos Maury que quiere Maury que quiere Mano en la parte derecha Kaos Digamos que es el que tiene que ir En la primera línea Se va a tirar Ojo que hay ulti de Janet De la Rosa Que tira la super Se mete con todo Quien termina cayendo Shu En la parte del equipo De Rival Esport Termina cayendo Melty 15 segundos Ahora Y les están robando Absolutamente todo Hay que aguantar 9 segundos 8 segundos 11 a 10 Es el partido Hoy se mete con todo Kaos Tiene 3 gemas Le revienta la super Shelly Es victoria Para el equipo De Replitutem 2 a 1 Es victoria Para el conjunto De Replitutem Para ponerse 2 a 1 En el marcador Y estas son Las partidas Que hay que ganar Las que son Casi random A ver No random Pero que podía haber ganado Cualquiera Y que verdaderamente No hay una superioridad Clara Aquí es donde se ganan Los partidos El set que tú controlas A la perfección Ahí no se gana Esto divertido Un volado No sé si un volado O no El Dogue También clave Y win rate Del 100% Del Dogue ¿O qué? Sí, claro Te mamaste, bro Sí, sí, sí Win rate Del 100% Será el único brawler De la historia Del mundo Y el mundial Que tiene un win rate Del 100% Bueno Y ha funcionado La skin de Kaos No lo he dicho En partida Pero me ha parecido Una auténtica locura De la historia Día de Nike